Los propósitos que nosotros vamos a establecer para esta clase van a ser discutir aspectos relacionados con la selección de lecturas complementarias Estamos hablando de las lecturas complementarias del colegio, así que ustedes van a conocer en este caso cómo funciona la máquina Pero ahora ya van a conocer cómo funciona la máquina por dentro, o sea, no mirando solamente desde fuera Sino que ya ahora con certeza de cuáles son, por ejemplo, algunos de los criterios que nosotros utilizamos como para poder seleccionar los textos que componen la lista de lecturas que ustedes tienen durante el año Y en segundo lugar, se les van a explicar a ustedes también las instrucciones para una actividad que van a realizar ahora Que va a ser la elaboración de una lista de lecturas, o sea, ustedes se van a poner en el lugar de nosotros, los profesores Y van a elaborar una lista de lecturas que ahí se les va a informar de todas formas el tiempo, los requisitos y todo lo que sea pertinente Ok, para que nosotros comencemos, hay un aspecto acá que quiero que nosotros veamos que son las lecturas complementarias Que ustedes han tenido y que también fueron anunciadas para este año y también las que fueron anunciadas para el cuarto medio por lo menos de este año Bueno, hay que fijarse, yo les pido que se fijen aquí en los siguientes aspectos Que por ejemplo, ustedes intenten determinar cuáles fueron los posibles criterios de selección que utilizamos nosotros los profesores En el momento en que seleccionamos los libros para conformar esta lectura Voy a pasarles a la primera, de hecho, a la primera lista que tenemos acá Ustedes revisenla mientras tanto, como pueden ver, esta corresponde a la lista de lecturas de segundo medio del año pasado Vale decir, la lista de lecturas que les correspondió a ustedes durante ese periodo Y mientras ustedes ven, voy a fijarme acá en el chat que tengo una duda, sé que la puedo contestar a todos Como les decía, traten de inferir ustedes cuál sería el criterio que nosotros estamos utilizando Como para poder seleccionar las obras que aparecen aquí en este texto Método de historia Sí, pero es que me desapareció el texto Ahí está Ah, ya, veis a mí, sí, ahora, gracias en todo caso por avisarme, estoy grabando Ok, entonces, esa era, como podían ver ustedes, la lista de lecturas de segundo medio Ya, tenemos también la de tercero medio La de este año, ahí pueden ver que en la de este año está, bueno, en primer lugar la lectura de Casa de Muñecas, posteriormente venía una obra llamada Estrella Distante de un escritor chileno, Roberto Bolaño En Química y en Física, en el mes de mayo, que les tocaba La Ciencia Pop II de Gabriel León En Filosofía, que les tocaba El Arte de Amar En Historia, que les tocaba una obra llamada El Socio de Género Prieto En inglés, que les tocaba Crime Story Collection de Sara Paretsky Luego en lenguaje, que les tocaba Todos los Juegos del Fuego, que es una selección de cuentos de un escritor argentino, Julio Cortázar, buenísimo por lo demás Campos de Fresa de Jordi Sierra y Fabra Y Seda de Alessandro Varico, un escritor italiano Tengo a alguien que me está escribiendo aquí en el chat Ya, Ignacia, ahí no sabría decirte en realidad No sabría decirte si habría salido eso en alguna otra lista anterior Ahora, hay un dato importante también Que les quería mencionar aquí Como pueden ver, esta es la lista que yo les decía Que correspondía a los libros de este año Y nosotros también tenemos la lista de cuarto medio Cuarto medio de este año La Apología de Sócrates, de Platón En Filosofía, Zombie, de Mike Wilson Reginato Frankenstein, de Marichelle Marianela, de Benito Pérez Galdós, un escritor español De finales del siglo XIX Mama Rosa, Teatro Nacional, Teatro Chileno, de Fernando de Besa El Cambio Climático, Explicaba mi hija, de Jean-Marc Biancovici Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello Y ese es Teatro Experimental De Italia Principios del siglo XX O por lo menos primera mitad del siglo XX Y finalmente la obra Donde Vuelan los Cóndores Es de Eduardo Bastías Guzmán ¿Bien? Entonces, mientras tanto, como les decía Ustedes intenten ver cuál es el criterio Que se estaría aplicando aquí como para la selección de obras Si alguien ya dio más o menos con algún criterio Escríbamelo ahí en el chat o pídame la palabra Lo que sí quiero hacer ahora es que como están también el profesor Roberto O la profesora Marlene también Que podamos comentar un poco acerca de los criterios de selección Que nosotros utilizamos como para hacer la selección Espérame un poquito Ya, por ejemplo, aquí Laura me está planteando Que el criterio de selección que nosotros estamos utilizando acá Son libros clásicos Ya Podemos ver, centrémonos aquí por ejemplo en el caso de Cuarto Medio Efectivamente La apología de Sócrates A todas luces clásicos Zombies Ya, ese En realidad Ahí voy a volver sobre ese ejemplo Pero les puedo decir que no es un libro que sea considerado clásico en este momento Por ejemplo, Frankenstein Sí, claramente Marianela, igualmente Mamá Rosa, también Exacto Seis personajes en busca de autor Igualmente El cambio climático explicado a mi hija No tanto en realidad porque Escapa como de esa clasificación de clásico, de bestseller Al tratarse de un libro principalmente de temas científicos Ya Donde vuelan los cóndores Tampoco se podría considerar en esa categoría Pero digamos Porque es un libro yo creo que es relativamente reciente en realidad Principalmente por esa razón Ana, tú me dices que viste Mamá Rosa Sí, yo lamentablemente me la perdí en ese montaje Que de hecho yo no tenía idea que la adaptación O sea que la obra que estaban presentando era una adaptación de De Mamá Rosa Me la perdí Culpa mía Bien Entonces Ahí como pudieron ver ustedes Ya pudieron darnos algunos criterios Quiero que conozcan ahora de parte de nosotros Cuáles son posiblemente los criterios que nosotros estamos utilizando Déjenme buscar a los profesores Profesora Marlene Tiene micrófono Y el profesor Roberto También tiene micrófono Bueno Antes de que yo les empiece a dar así como una Una respuesta definitiva A esto que yo les estaba mencionando recién De cuál sería el posible criterio que utilizamos nosotros Profesora Marlene Profesor Roberto ¿Qué podrían decirnos ustedes con respecto a los criterios que nosotros utilizamos para la selección de las obras? Marlene Que las damas Que empiecen Roberto Ok, gracias Sí, el profesor Marlene Ya Bueno, aquí si ustedes se fijan Independiente de que si conocen o no los libros Porque obviamente están algunos en cursos superiores Hay algunos autores que ustedes deberían conocer Que son del ámbito del inconsciente colectivo O del consciente colectivo Que de alguna forma nos hace pensar inmediatamente En que son libros clásicos Ahora, si se fijan Además, hay otra clasificación Además del título Que está en las asignaturas Por lo tanto, también hay una selección Destinada a alguna área específica del conocimiento De todas formas ¿Texto? Profesor ¿Me escucha? No sé qué me está pasando en realidad Pero no la escucho Profesor Roberto ¿Podría hablar por favor? Para ver si el problema mío ¿Me escuchan? Hola Mario ¿Me escuchas? No, no me escucho Ya, entonces es derechamente problema mío Pero en todo caso ¿Puedo seguirle mencionando a los chicos el tema? Yo trato de ver de qué manera puedo arreglarle mi problema Los que tienen la cámara encendida ¿Me podrían hacer? ¿Podrían seguir ahí mientras tanto? ¿Me podrían hacer un gesto? ¿De si me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿No escuchan? Ya, perfecto Ya, profesor Mario Le damos tiempo para que cambie su audífono Decía entonces que hay varios criterios aquí que se mezclan Uno tiene que ver con las asignaturas Pero sin embargo hay algunos que toman textos de la literatura universal Estoy pensando por ejemplo en Orwell Es justamente lo que está en la pantalla en segundo medio Que a pesar de que está para la asignatura de historia Parte siendo un texto literario O sea, definitivamente ahí hay una intencionalidad Que va más allá del aprovechamiento político que se puede sacar de ese libro Por lo tanto son varios criterios que se van conjugando Ahora, hay autores clásicos como Homero Que corresponden a la primera literatura que conocemos del hombre Lo que es importante aquí es pensar ¿Qué es lo que quiero que sepan los alumnos del colegio cuando salgan? Yo podría plantearme que sean buenos lectores O que sean lectores con un bagaje cultural Que tengan algún cúmulo ya de experiencia en las libras Nosotros creo que por las nóminas que se ofrecen Vamos por tratar de mantener a los alumnos Con un cierto grado de cultura Que conozcan a los grandes clásicos Perfecto Profesor Roberto ¿Algo que quiere agregar? ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí Ok Bueno, saludarlos a todos primero Profesora Marlene, profesor Mario, alumnos Bueno, el criterio que se hace Está primeramente sugerido en los planes y programas del ministerio Y sin duda que está dado por el tema de que conozcan libros clásicos Estos son libros que en el fondo Que en todos los tiempos van a estar presentes Y que los tienen que conocer no solamente ustedes Sino sus hijos, sus nietos y sus bisnietos Le van a tener que hablar de la odisea Sí o sí Van a tener que hablarle de narraciones extraordinarias Sí o sí Ya Bueno, algunas de las ciencias pop Es muy nuevo Pero el extraño caso De Heckel and Mr. Hyde Ese le van a tener a Hamlet Podas de sangre lo mismo Roley en la granja O sea, el criterio está dado por libros que ustedes no pueden No conocer Ustedes van a estar en una discoteca O van a estar Quizás no sabérselo en su plenitud Ya, porque claro Se lo leyeron ahora Recién en tercero medio Ya en cuarto medio Pero saben que existe ese libro Saben más o menos de qué se trata Entonces para tener un tema de conversación Y decir, sí, más o menos se trata de esto Y le van mencionando ciertas partes Y ustedes se van acordando Entonces el criterio está dado Porque ustedes en el fondo conozcan Conozcan estos libros clásicos Que los tienen que saber sí o sí Por eso son libros básicos Y esto es un extracto O sea, si nos ponemos a ver todos los libros Digamos que clásicos Que deberían ser Son muchos más Pero digamos Eso está bajo ese criterio Todos nos dicen cosas distintas Todos se tratan de elementos distintos Pero en su época fueron, digamos, libros Buenos en su momento Pero bajo ese criterio está Gracias profesor Miren, de hecho Yo justamente me quiero colgar De lo que están planteando Los otros profesores Ahora en este momento Que efectivamente Si nos damos cuenta Y eso ya de algo Nos fue adelantando la Laura Hace un rato Que nos había planteado esa duda Por ejemplo Si nos damos cuenta En la lista del año pasado La mayor parte de los libros Que ustedes tuvieron En su lista de lectura Serán libros que nosotros Consideramos clásicos ¿Ya? Sin embargo Hay un punto Y una reflexión Igualmente Que yo quiero Que me gustaría hacer Que es con respecto a El rol Que Les decía Ah, ya Perdón Estaba mirando el chat Al mismo tiempo No puedo hacer dos cosas a la vez Lo que les decía En realidad Es que Una reflexión Que quería hacer En ese caso Es el Principalmente El hecho de que Yo ahora Revisando las listas Por ejemplo Claro, o sea Yo me doy cuenta Que efectivamente Está como muy Estamos dándole Mucha Mucho hincapié Digamos Al tema De los libros clásicos ¿Ya? En ese sentido De hecho Una tendencia Digamos que La estamos poniendo Así pero Poco a poco Muy poco A poco En realidad Es que nosotros Queremos De una u otra manera Queremos seguir viendo También Que Se vaya Variando Un poco En cuanto Al tipo De lecturas Que se va A ir haciendo Por ejemplo Libros que Digamos Están como En ese estado De transición Entre ser un clásico Y no El libro Este que aparece acá Estrella distante De Roberto Bolaño De tercero medio ¿Ya? Que todavía Está así como En esa etapa De transición Lo mismo Por ejemplo En el caso De todos Los fuegos El fuego Bueno En realidad Ese ya Yo creo Que ya Es un clásico Que se consolidó Hace poquito Pero sí Todavía es Pero por ejemplo En el cuarto medio En un intento Digamos De Empezar a variar Un poco La lista Digamos Y no orientarla Tanto al tema De los clásicos Se ponía Por ejemplo El caso De La novela Zombie De Mike Wilson Rechinato ¿Ya? Que es una Miren Así como Para darles La reseña De manera Muy general Esa es una Novela Que trata La vida De un grupo De jóvenes Después de Una especie De apocalipsis ¿Cómo podríamos decir? Un paisaje Post apocalíptico En realidad O sea Ocurre una gran Catástrofe A nivel mundial Y surge Este grupo De jóvenes Que tienen que Empezar a interactuar En ese Ámbito Digamos Post apocalíptico ¿Ya? Pero A mí me llamó Mucho la atención La premisa Que tenía Porque aparte De digamos Presentar una Historia que puede ser Que suena Digamos Atractiva Principalmente Es el tema De cómo se van Desarrollando Algunas Reflexiones Con respecto Por ejemplo El rol Que tienen Las personas Dentro de la Sociedad ¿Qué somos Nosotros? Si es que no Tenemos a alguien Más Por ejemplo O ¿Qué sucedería En el caso De que por ejemplo Las normas sociales Se vinieran Todas abajo Por ejemplo Ese tipo De reflexiones Digamos Empieza a desarrollar También esta lectura Entonces Hay un intento Que estamos haciendo Nosotros en este caso De ir variando Digamos En cuanto a Salir un poco Del ámbito Estrictamente De los clásicos Y ampliar Todo esto También Ya la parte Podríamos decir Más Relacionada Con los Bestsellers También Que nosotros Nosotros nos damos Cuenta La categoría De clásico De bestseller A veces Puede resultar Bastante Relativa Y nos podemos Encontrar Incluso Con libros Que son Considerados Bestsellers Que tienen El mismo Valor Que Incluso Que un clásico Y que de hecho Ya nos dábamos Cuenta Leyendo Algunos De los documentos Que se habían Presentado Anteriormente Que hay Libros Que por ejemplo En su momento Parten siendo Considerados Como Libros De entretención Solamente Libros De distracción Y todo eso Pero que Con el correr Del tiempo Terminan Transformándose Igualmente Después Ya Podríamos decir Libros Considerados Como clásicos Dentro de la literatura Entonces Espérame un poquito Que tengo aquí Chat No lo No lo puedo Activar Así que No se Habría Ya bueno Vamos a ver Ahí Voy a intentar Activarlo Mientras tanto Cuando lo active Voy a contestar Lo que me Aparezca Por ahí Ya Bueno Entonces Como les decía Ese es básicamente El criterio Ahora También otro Criterio Que De hecho Nosotros lamentablemente No hemos podido Aplicarlo muy bien Es el hecho De que En ciertas ocasiones Nosotros también Tenemos que empezar A fijarnos En la disponibilidad De los libros Ya O sea Tenemos que empezar A fijarnos Que por ejemplo El libro No sea de un precio Muy caro Por ejemplo Que se pueda conseguir Relativamente fácil Y en segundo lugar Que por ejemplo Nosotros podamos Ir fácilmente A una librería A cualquier lugar Digamos Y poder conseguirlo Y no tener que estar Dándonos la vuelta A medio Santiago Como para poder hacerlo Porque Esa es una de las Principales piedras De tope Que nosotros tenemos En este momento Que a veces Encontramos un libro Encontramos un título Que nos parece así Pero sumamente Atractivo Que podríamos utilizarlo Nosotros decimos Oye está súper bueno Y de repente Miramos el precio Y el libro está A mínimo 50 mil pesos Entonces Esa es una de las Piedras de tope Que nosotros tenemos También en algunas ocasiones Como para poder hacer una Para incluir Digamos ciertos Títulos dentro de Una lista de libros Ahora también Por ejemplo El tema de los formatos Una de las cosas También que Por ejemplo A mí personalmente Me gustaría hacer Sería empezar a incluir No sé Novelas gráficas Que por ejemplo Se pudieran incluir Incluso en algunos casos No sé Números de cómics Números de manga Como para ir variando También el espectro Y que se entienda También igualmente Que el cómic Que el manga Por ejemplo Esas son también Formas de literatura Y que de hecho Están generando Escuela bastante fuerte O sea ya incluso Generando sus propios Clásicos También en este momento Sí Ya Ahora Como para que Ahí me llegó Justamente me llegó El chat No sé por qué Recién me van a aparecer Ya Me avisan por acá Por favor Vicente Font Que cambia el fondo Josefa Salazar Que tiene foto de un gato Amaray Lara Que tiene un ratón Y Carolina Valenzuela Que tiene unas personas Cubiertas con Sabana blanca Por favor Que pongan lo que corresponda ¿Ya? Bien Entonces Bueno No sé si hay algo Que tengan que agregar Con respecto A las listas de lectura Lo que les compartimos Con los profesores Y todo eso Si tienen algo que agregar Ahí pueden avisarme Por el chat O pueden levantarme La manito ¿Ya? Esa es la contextualización Podríamos decir De Digamos De cómo nosotros Hacemos una Una lista de lectura De cuáles son los criterios Que utilizamos Y cuáles son los criterios Que también Nos gustaría utilizar ¿Ya? Porque eso es importante También Es como para que Como les decía Al principio Para que ustedes Conocieran también Cómo es que funciona La máquina Por dentro Digamos Cuáles son los criterios Que nosotros Utilizamos En ese caso Alguien me está Escribiendo aquí Al chat Bien La verdad No tengo Idea De por qué Se me ha puesto Tan por feo El chat Para aparecer Ahí está Ah Laura También Sí, mira De hecho Eso se me había olvidado Mencionarlo Laura Estás haciendo Una buenísima Acotación También También los libros Complementan La materia Que estamos Viendo En ese momento Efectivamente De hecho Por ejemplo Mira Yo les voy a dar Un caso Acá Justamente Aquí estamos En la De cuarto medio Y en la Lista de lecturas De cuarto medio En el segundo lugar Aparecen Aparece como veíamos El libro Zombie De Mike Wilson Reginato ¿Ya? Y efectivamente Ese libro Se puso ahí Precisamente En esa fecha En ese mes Porque debería Coincidir O debería haber Coincidido Si las cosas No estuvieran Como están En este momento Deberían haber Coincidido Que Con Con El contenido De Distopías Porque justamente Ese libro Podríamos decir Es como una Distopía también O sea Que muestra Alguna Alguna Algún hecho Algún acontecimiento Por ejemplo Que sea de nuestra Época Exagerado Llevado al futuro Posteriormente Y presentado De una manera Catastrófica ¿Ya? Sí, Laura Toda la razón Ana Me dice Yo encuentro que Algunos libros Que han puesto Son buenos Pero al momento De que debemos Rendir una prueba Encuentro que Deberían tener Distintas modalidades Por ejemplo En un libro Que pertenezca A una obra Dramática Encuentro que Lo mejor Sería interpretarlo Hay que hacer Una prueba Mira De hecho Ese es un tema También que nosotros Tenemos pendiente En realidad Porque nosotros También de una Otra manera Queremos empezar A ver Formas Que nosotros Podamos considerar Que salgan Estrictamente De lo que Corresponde Al control Nada más Y de hecho Por esa misma Razón Por ejemplo Nosotros El año pasado Ya empezamos A aplicar Una pequeña Experimentación Que hicimos Con la profesora Luisa El año pasado Que fue La creación Del diario De bodas De sangre Por ejemplo Entonces Claro Como ahí en esa obra Se estaba hablando Cerca de un crimen Una cobertura Periodística Y todo eso Precisamente Se les intentó Hacer a través De la creación De ese diario Muchas veces De todas formas Eso depende También Del tiempo Disponible Que nosotros Tengamos Porque hay que Recordar también Que nosotros Tenemos que Cumplir con Un programa De estudios Entonces A veces Por ejemplo La creación De una obra Dramática Involucra Mucho tiempo De hecho Muchas veces Involucra Tres semanas Hasta un mes También Que se tiene Que estar Dedicados Completamente La creación Del guión La adaptación Digamos Los elementos De escenografía Vestuario Y todo eso Pero sí O sea Es algo Que nosotros De hecho Yo creo Que tenemos Que empezar A hacer Más seguido Que ya lo empezamos El año pasado Que es empezar A dar Mayor Digamos Salir Estrictamente De la lógica De un De un control De lectura Ya Bien Chicos Chicas Nos van quedando Siete minutos Así que Vamos a pasar A la segunda parte Que Era Lo que yo Les quería Mencionar Que es Con respecto A la actividad Que ustedes Van a tener Que realizar Para La próxima Reunión Que tengamos Esta actividad Como dice acá Consistirá En la creación De una lista De lecturas Complementarias En la cual Ustedes tendrán Que Cumplir Con Las siguientes Los siguientes Requisitos Ustedes van a tener Que pensar Esta es Por ejemplo La lista De libros Que nosotros Vamos a crear Para cuarto Medio 2021 Ahí yo les puse 2020 Me equivoqué Estoy viviendo Un año trazado En realidad Imaginemos Hacia el futuro Lista de ocho Libros Que van desde Marzo Hasta octubre De 2020 Esta lista Como Se les plantea Debe estar Pensada Para el nivel De cuarto Medio Aparte De que Ustedes Vayan a Elaborar Aquella lista En segundo Lugar Ustedes Tienen Que Entregar Una Justificación De entre 200 Y 500 Palabras Donde Ustedes Mencionen Cuáles Son Las razones Y cuáles Son Los criterios De selección De los Libros Que Ustedes Hayan Elegido Lo Principal Una De las Cosas Que yo les Pido Si bien Yo les Mencioné Que nosotros A veces Tenemos Los profesores Tenemos Que ver Criterios Prácticos Como que El libro Se pueda Conseguir Fácilmente Como que El libro Digamos Sea barato Y todo eso Yo les voy A pedir En este Caso Como estamos Hablando De una Situación Ideal Que Ustedes Seguien Por eso O sea Estamos Hablando De la Lista De Libros Ideal ¿Ya? Imagínense Que todos Los libros Se pueden Conseguir Fácilmente Que todos Los libros Son baratos Que estamos Viviendo En ese Mundo Perfecto ¿Ya? Eso es lo que Quiero que Imaginen ¿Ya? Así que Para que No No se Restrinjan Por esos Criterios Que tenemos Que Tomar Matías Catrilaf Tienen que ser Ocho Fíjate en las Instrucciones Que están Proyectadas Catalina Guzmán Me dice Profe Dígame Espero su Pregunta Tres La actividad Se puede Realizar Entre Hay Error De redacción Me equivoqué Debería decir La actividad Se puede Realizar Desde Una Hasta Cuatro Personas ¿Ya? Y Finalmente Esta Actividad Se debe Enviar Al correo Consultas .mguerrero Arroba Gmail .com Hasta El día Miércoles 24 de Junio No olvidar Incluir Los nombres De los Participantes Entonces Cuando a mí Me lleguen Yo también Los voy a Empezar A redistribuir A los Otros Profesores Para que También Me ayuden En la Revisión De Estas Dudas Que ustedes Tengan Hasta el Momento Para que Me las Vayan Planteando Yo No sé Si No No escuché Si lo Dijo No Que Si El Pueden Ser De Grupos Separados De Los Distintos Mira Por Ahora Si Las Parejas Si Por Ahora Si Ya Por Ahora Si Porque Lo que Vamos A Hacer Nosotros Vamos A ir Distribuyéndolo Digamos Yo voy Redireccionando Los trabajos A los Profesores Pero Ahí Por Ahora Podrían Hacerlo Catalina Guzmán La Justificación Debe Estar Por Cálido No En Realidad Yo Lo que Estoy Pidiendo Es Una Justificación General Por Eso Tiene Que Ser Entre 200 Y 500 Palabras Ahora Si Tú Quieres Referirte Específicamente A Los Libros Lo Puedes Ir Haciendo Pero Hazlo De Manera Breve Cumpliendo Con Ese Requisito De Que El Texto En Total De La Justificación Sea De Entre 200 Y 500 Palabras Pedro Pedro Me Pregunta Profe Este Trabajo Se Puede Hacer Con Personas Otros Grupos Si Profe El Grupo También La Misma Duda Si Martín Profe A la Sofía Luda Y Le Pide Perdón Por Salir Entrar A cada Instante No Se Preocupen Ya Chiquillos Nos Van Quedando Tres Minutos Así Que Ya Consuelo Tú Me Preguntas ¿Da Igual El Precio Del Libro? Si Da Lo Mismo No Hay Problema Ya Chicos Chicas Se Nos Está Acabando El Tiempo